Queremos siempre agradecer a todas las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram y también a quienes nos siguen participan y comparten en nuestra cuenta de YouTube Gerencia para Todos está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006 en la construcción de nuestra propia máquina financiera, de nuestro propio emprendimiento es necesario descubrir y decidir, descubrir las oportunidades de negocios rentables decidir si verdaderamente te interesa iniciar tu propia empresa vas a manejar ciertos niveles de riesgo como hemos dicho en otros programas, el riesgo puede manejarse lo puedes asumir totalmente si tienes esa capacidad lo puedes minimizar o lo puedes transferir lo importante es que inicies tu propia empresa con aquello aquella actividad que te guste más, sobre todo para los emprendedores primerizos y decidir el tipo de negocio y la ubicación decidir si vas a empezar a tiempo completo o a tiempo parcial esto para las personas que están empleadas es muy importante porque hay que crear nuevas fuentes de ingresos y al crear nuevas fuentes de ingresos pues conservar el trabajo hasta tanto el emprendimiento nuevo arranque debidamente es muy importante esto es Gerencia para Todos, aplica la Gerencia en tu vida productiva vamos con el señor Francisco Francisco, ¿me escuchas? ah, perfecto, ahora si estamos perfectos bueno Francisco, como te dije ayer, vamos a hablar de la importancia del comercio internacional porque es importante, porque todo el emprendedor debe tomar en cuenta eso y la consecuencia que eso trae, las consecuencias positivas vamos con eso, cada bloque dura dos minutos yo te voy a interrumpir a los dos minutos y vamos a ir haciendo varios bloques después vamos a hablar de los cursos, vamos a hablar de todo de dos en dos minutos vamos a hacer por lo menos, si, por lo menos cuatro bloques, cinco bloques esto es Gerencia para Todos, aplica la Gerencia en tu vida productiva hoy vamos a hacer conexión remota con el presidente del colegio de economistas el doctor Francisco Chirino para siempre estar en contacto con ellos por cierto que dictamos conjuntamente con el colegio de economistas varios cursos de eso también vamos a conversar buen día, doctor Francisco Chirino, ¿cómo está? muchas gracias por este contacto remoto mire, nos han pedido mucho el tema del comercio internacional porque muchas personas están expandiendo su negocio buscando nuevos mercados y por supuesto, conservar la riqueza de las empresas teniendo ingresos en monedas duras queremos que usted nos explique como presidente del colegio de economistas la importancia del comercio internacional Gracias por ver el video.